Aquí cada uno es delicado para lo que sea. Sí, sí. Si es delicado, ¿eso qué le vamos a hacer? Soy un gas. Soy un gas. Soy como Pumba. Soy como Pumba, soy un gas. Todos los tuyos gas. Bienvenidos. Soy Carmen Ferapa con... En el Asbler. Y este es otro vídeo de... Reacciones. Aquí vamos a reaccionar hoy. Hoy vamos a reaccionar al capítulo de Alan en Chile del desierto de Atacama. Más o menos ya hemos visto un poco del desierto de Atacama porque no hemos visto ya unos cuantos vídeos. Pero bueno, con Alan creo que va a estar más guay. Sí, va a estar. Lo va a enseñar de otra forma más chula. Y va a ser más extenso. Sí, yo creo que sí. Un poquito vamos a ver un poquito más, ¿sabes? Y a ver qué tal. No sé, tengo ganas de verlo porque como los vídeos de Alan me gustan tanto, sé que va a enseñar mucho mejor. Lo va a enseñar muy bien. Sí. Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias a todo lo que estáis viniendo y todo lo que nos pone recomendaciones en los comentarios. Muchas gracias. Y si te has dado que recomendarnos un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea. Ponlo en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Y si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le dejes al botón de suscribir porque subimos vídeos todos los días. Cuando viste este que no se te olvide quitar el cachoe, ese del eructo, porfa. Obviamente lo voy a dejar. Hay que tomar otro avión. Ay, pobre agotado. Vengo unas palizas. Vámonos corriendo al aeropuerto que se hace tarde. ¿Qué? Se espera una paliza... Que atacamos. No, 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 no. Gracias. Es que madre mía. A ver si de verdad te aviones te han acostumbrado a coger aviones que padecerá como coger un autobús para nosotros. Prácticamente. Yo que me pongo nerviosa siempre que voy a ir, bueno, la única vez que he ido a por al menos. Sí, sí, la emoción está ahí. Esteban, pasajeros, bienvenidos a Calama. Por Dios, tanto escuchar hablar de este desierto siempre. Vale, llamas de verdad, ¿eh? Sí, sí, es que... Bienvenidos al desierto más seco del planeta. Tomé un vuelo con LAN desde la ciudad de Santiago a Calama y estoy aquí en San Pedro de Atacama, que está a más o menos 100 kilómetros. Este es un lugar muy popular con los turistas aquí en Chile, así que aquí me voy a dar uno de mis lujos de viaje. Este es el Hotel Explora, una pequeña cadena chilena de tan solo tres hoteles que se forman mucho por la conservación y mantener la esencia de los lugares en los que están, que son principalmente lugares muy lejanos. Es un hotel todo incluido, todas las comidas y las bebidas están incluidas y también las excursiones. Esta es mi habitación, que la verdad está bien bonita. Ese colchón de ahí, muero por hacer la prueba del colchón. Mi baño y todo está padrísimo. Me gusta mucho el diseño del hotel. Lo que ellos buscan es crear un lujo, pero sin ser ostentosos. Hay una junta ahorita con los días para ver las excursiones y lo que voy a hacer en estos días que voy a estar aquí. Pero antes hay que probar ese colchón. Oigan, ya me chuté toda la explicación, que no solamente te explican del hotel, te explican también del desierto. Datos muy interesantes sobre el entorno, sobre las excursiones. Y tan pronto terminó, ya me apunté a la primera porque el tiempo premia. Y vamos a hacer una caminata y les quiero presentar a Bernie, que va a ser nuestra guía. Hola, ahora vamos a hacer una caminata en la mitad del desierto de Atacama. Muy bonita. Vamos a ir al Valle de la Muerte. Qué bonito. Ya te digo. Lo que me llaman un desierto. A ver, es que es algo tan diferente. Claro, que para nosotros es como ver Marte. Claro, básicamente. Espero me puedan escuchar porque hace mucho viento. Pero ya llegamos al Valle de la Muerte. La venida es que hay algo que se llama Valle de la Muerte. Sí, es como en plan de, si te pierdes, chico. Buena suerte, Charly. Mira las vistas, eh. Vaya. Más debe ser de los sitios en los que mires. Y veas, y veas, y veas, y veas, y veas. ¿Mirar más allá o de los que veas? Vaya, sí. Ah, la piedra. Este es el Valle de la Muerte, que se llama Valle de la Muerte. No porque esa sea la intención, sino porque en realidad, Gustavo Lepache, que era un belga, que se vino a vivir en esta zona y le gustaba mucho la arqueología, lo quiso bautizar como el Valle de Marte. Pero yo creo que tenía muy mal español, entonces él decía Valle de Marte. Entonces la gente le entendió Valle de la Muerte. Y así se quedó. Pues mira, mucho más fácil todo. Sí, la verdad. La razón de por qué este es el desierto más seco del mundo, es porque la cordillera de los Andes de un lado y la cordillera de la costa del otro, impiden el paso de las nubes. Aún así, ahorita estamos en el invierno altiplánico, que es el verano aquí en Chile, lo que hace que las nubes se evaporen y sí logren pasar. Por eso hay nubes por ahí y hasta probabilidades de lluvia. Pero aún así, es el desierto más seco del planeta. Vamos a divertirnos bajando por la arena. ¡Ay, güey! ¿Te imaginas que bajas al desierto más seco del planeta y sería llueve? ¿Y que llueve? ¿Te imaginas? Pues sería la leche. Sería en plan, perdón. Mira, primero la arenita, ¿eh? Tú y yo estaríamos haciendo lo mismo, lo sabes, ¿verdad? Sí, obviamente. Correr por las dunas. ¿Para dónde? Que yo estaría cogiendo la arenita, ¿eh? Sería en plan, me escondí la plaza. Mira, 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 mira. ¡Qué bonito! Es que es una pasada, ¿eh? ¡Qué guay! Venga, tírate a la, no te reprimas. ¡De culo y cuesta abajo! Mira, mira, por Dios. Es que es como polvo tarco, ¿eh? Prácticamente. ¡Qué alucinante! ¡Que se lo tiene que estar pasando! Ahora entienden por qué Gustavo Lepache le quiso poner el Valle de Marte. Claro, claro. Parece Marte, esto está espectacular, te sientes en otro mundo. Además es extremadamente fotogénico, qué cosa tan bonita. Ahí vienen unos caballos. Ay, mira, la gente. Es que es algo tan... Es que no es normal ver algo así. Pero es que como no hay nada, pero es bonito ver que no hay nada. Que si lo piensas en plan el mismo paisaje, pero es tan bonito ver que es el mismo paisaje. Es que precisamente eso, y la tranquilidad que da. No te digo. Mira, vayas de la luna. De verdad. ¡Qué hermosura de atardecer en este lugar espectacular! No sé si me pueden oír. Hay muchísimo viento. ¡Qué bello momento! Tiene que saber su momento único, ¿eh? Totalmente. Madre mía, sentarte ahí. Tiene que ser una burrada. El anochecer, el ver, por ejemplo, ahí las nubes, la de la atardecer, esos colores, por Dios, esos colores. Es que es alucinante. Es increíble, de verdad. Es que, madre mía, haría un Instagram simplemente de este desierto. Ya te digo, ¿eh? Lo voy a buscar. Esto es una hermosura. ¿Qué pasada, Alan? ¿Qué pasada? Es que ese... Flipas. Que yo quiero ver eso. O sea, es que... Mira, mira esas nubes, por Dios, tan gordas. Y ese rojo. Que encima toda la vida estar escuchando siempre, desierto de Atacama, desierto de Atacama. Y luego estar ahí. Madre mía. Ahora sí, viajeros, llegó la hora de dormir. Y, pues, bueno, el día de hoy, la verdad, ha sido, pues, increíble ese desierto. Qué cosa tan bonita. Mañana me esperan otras exploraciones. Y, la verdad, estoy muy sorprendido con el Hotel Explora. Porque, a pesar de su precio, creo que lo vale. La atención es increíble. Y Chile no se caracteriza precisamente por tener el mejor servicio. El hotel está espectacular. Y acabo de ir a cenar. Y estuvo deliciosísima mi cena. Me cené un tatami de res que estaba riquísimo. Un risotto de hongos para chuparse los dedos con una ensalada chilena que está hecha de jitomate, cebolla y un poquito de chile. Y todo estuvo, la verdad, riquísimo, obviamente, acompañado de un buen vino chileno. Todo está incluido en la tarifa. Me voy a dormir y mañana les tengo más sorpresas. Comenten todo, absolutamente todo lo que quieran. Y, por favor, comparten estos videos con la gente que ustedes saben que les gusta viajar. Y suscríbanse. Buenas noches. Los geysers del Tatio son el tercer campo. De verdad que quiero ir a verlo. Es precioso. Es que ver un desierto. Es que no he visto el desierto en mi vida. Yo, bueno, desierto. Lo más desierto que he visto es la Almería. Pero es que yo no he visto. Pero un desierto así, ¿no? Un desierto así de grande y de... No. Qué pasada, qué pasada. De verdad. Y eso, sobre todo, toda la vida. Escuchando el desierto de Atacama, el desierto de Atacama. Y estar ahí, ante esa... Imponente esa... De verdad, coger la arena y decir, madre mía, es que... Es que lo veo tan... Con ese aire de embrujo a los desiertos. Sí, claro. Con esa magia. Tan en plan todo desolado, pero además bonito. Sí. Es que tiene... Es que tiene... Es como eso, es como que tiene algo. Como no tiene... Un embrujo ahí que no tiene en otros sitios. Claro, es como no tiene nada, pero tiene algo. Sí, sí. Ese nada tiene algo. Sí. Y esa elegancia ahí y... Elegancia y a la vez aire salvaje. De nada lo doma, nada lo puede parar. De constante cambio. Y el parecer que estás en otro mundo, parecer que estás en otro planeta. Sí. Qué pasada. De verdad. Tengo muchas ganas de ver un desierto. Muchas ganas. Tengo muchísimas ganas, la verdad. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Alan por el mundo Atacama, Chile. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye. Bye.